El piloto que vas al Dakar y que tienes el objetivo puesto allí en Arabia, como has visto estos entrenamientos de España, con la que está cayendo en todos los sitios de confinamiento, ¿cómo lo valoras? Bueno, ha sido magnífico, como entrenamiento ha sido magnífico, hemos tenido un poquito de todo aquí, de arena, de rocas, de pistas rápidas, mucha navegación, muchas horas a tope de la moto, ha sido una oportunidad muy buena porque no se puede ir a Marrocos, no se puede ir a otro lado, me he divertido mucho, la organización estaba top, la gente muy buena, a volver, es un buen entrenamiento. Hemos intentado variar todo tipo de terrenos dentro de la posibilidad geográfica que nos da España, pistas rápidas, piedras, arena, barro, y hemos hecho un similar a Marrocos dentro de España. Dentro de España, y yo no sabía que vosotros tenían zonas tan guapas, tan bonitas aquí, y que hay de todo aquí, al desierto también, como en Marrocos, a montaña, a zonas lindas, lindas, arena, arena, yo no pensaba que vosotros tenéis arena en nuestra zona aquí. Buen entrenamiento. Y respetando las normas de confinamiento y todo, se puede hacer muchas actividades autorizadas, ilegales, y podemos disfrutar. Ha sido muy bien. El año que viene intentaremos hacer otra vez España estren y el Marrocos estren. Hay que ir a las dos. A las dos. Pues muchas gracias. Gracias.